¡Suscríbete al canal! Yo me encargo, penetraré en el alma de este hombre con el corazón. ¿Qué? Observa y aprende. Verás, señor, entiendo que tenga miedo. ¿Hasta dónde has penetrado? Se acabó, Mike. Me retiro. Oh, no. Otra vez con eso. ¿Quieres que tu legado sean las camisetas sin mangas y el número de cadáveres? ¡Vaya desastre! ¡Qué carnicería! Yo no he hecho esto. ¿No has disparado a nadie? Vamos, jefe. ¿Sabe que he disparado a alguno? Sí. ¡Joder! 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 En estas calles, nunca me he fiado de nadie, solo de ti. Te lo suplico, tío. Bad Boys. ¿Una última vez? Una última vez. No solo somos negros, además somos polis. Después nos pondremos la punta. ¡Ja, ja, ja! It's official. I'll survive what I've been through. Y'all got drama to solve that continues. Bad Boys. Bad Boys. He ain't going nowhere. ¡Y a razón en lo de las gafas! Llevo un año diciéndotelo. He can't be stopped now. ¡Joder! ¡Es como ven en HD! Bad Boys, Bad Boys. Eh, eh, eh. ¡Ah, ah! ¡No! ¡No! ¡Ni hablar! ¡No volváis a hacer eso nunca más! ¡Os estáis cargando la letra! Con lo que cuesta aprendérsela. Because it's Bad Boys for Life.